Música Estamos en el Mobile World Congress y vamos a hacer ahora una prueba, o bueno, una demo de Ubuntu al sistema móvil que, bueno, por estos días ha estado muy famoso en la feria. Bueno, pues aquí como podéis ver tenemos un teléfono con Ubuntu Touch, que es la versión de Ubuntu para tabletas y para teléfonos. Esta es la pantalla de bienvenida, tenemos la fecha, entonces a mano izquierda tenemos el típico lanzador de aplicaciones que todos conoceréis si utilizáis Ubuntu para acceso rápido a nuestras aplicaciones favoritas. Si no ejecutamos ninguna aplicación también podemos abrir la pantalla de bienvenida arrastrando desde la derecha, lo que nos lleva a la pantalla principal. En la pantalla principal tenemos cinco pantallas principales, digamos así, una para música, una para contactos, etcétera. Tenemos la pantalla Home, que es una agregación de todos, con lo cual tenemos las aplicaciones que utilizamos más usualmente, nuestra gente favorita, nuestra música favorita, nuestros vídeos favoritos, etcétera. Tenemos una ventana específicamente para aplicaciones, en ella tenemos las aplicaciones usadas recientemente, las instaladas y si queremos descargar algo. Y luego la de vídeos, que para ver vídeos podemos comprarlos si los tenemos disponibles en nuestro teléfono, etcétera, etcétera. Como puedes ver, no hay ningún tipo de botón en la aplicación, en el teléfono. La idea es que toda la pantalla es para tu aplicación y para tus datos. ¿Qué es lo que te interesa? Una vez estamos dentro de una aplicación, podemos ver cómo funciona dentro de una aplicación. Igualmente, a mano izquierda tenemos el lanzador de aplicaciones para poder acceder rápidamente a otra aplicación. Por ejemplo, ahora podemos lanzar las notas. A mano derecha, si continuamos desde mano izquierda, volveremos a la Home, ¿vale? Con lo cual, de hecho, la forma de salir de una aplicación es así desde la izquierda. Desde la derecha la volvemos a traer y si lo hago de nuevo, volveré a la última aplicación que tenía ejecutándose. Con lo cual, cambiamos entre las notas y el teléfono. ¿Vale? En la parte de arriba tenemos los indicadores, que también son un concepto similar que ya tenemos disponible en el escritorio. Tenemos indicaciones para mensajes, sonido, redes, la batería y la fecha. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, desde aquí mismo, rápidamente podemos decir que esto no nos interesa y me lo llevo y lo cierro. Podemos ir aquí y responder un mensaje con una llamada, etcétera, etcétera. ¿Qué más? ¿Crees tú que es el elemento que va a ser diferenciador para que la gente pueda decidirse por este sistema operativo? Bueno, uno de los elementos diferenciadores es que utilizamos exactamente el mismo sistema operativo, tanto como para tablets, para teléfonos, para escritorios, para servidores y para televisiones, con lo cual es muy fácil que los desarrolladores desarrollen solo una vez y tengan la aplicación disponible para toda esta amplia gama de dispositivos. Otra de las grandes ventajas es su gran integración entre ellos. ¿Vale? Por ejemplo, todo esto estaría sincronizado vía Ubuntu Cloud. Nosotros tenemos nuestro propio Ubuntu, con lo cual cualquier nota que tú tomaras en esta aplicación de notas te saldrá en tu tablet con Ubuntu o en tu escritorio con Ubuntu. Entonces, ¿qué más? También tenemos aplicaciones nativas. Por ejemplo, la galería es una aplicación nativa. La galería de fotos. Estas aplicaciones nativas nos permiten acceso directo al hardware, ¿vale? Por lo cual siempre se ejecutan más rápido que aplicaciones que tengan que ir a través de una máquina virtual o ya sea a través de Javascript. Como hemos visto, en mano izquierda siempre tenemos el lanzador, mano derecha cambiamos de aplicaciones, parte de arriba tenemos los indicadores, la parte de abajo es la que pertenece a la aplicación. Aquí tenemos esta fotografía. Si hacemos un swipe desde la parte de abajo, podemos obtener las acciones más frecuentes, volver atrás, borrar la aplicación, etcétera, etcétera. Y si esto no es suficiente, también tenemos un menú más elaborado que nosotros hemos llamado el Hat. Entonces, en este menú tenemos acceso a más acciones y podemos buscar, por ejemplo, ahora mismo podríamos buscar la acción de Crop. Nos sale aquí Crop. Usamos Crop. Y hacemos Crop en la fotografía, con lo cual podemos arrastrar y hacer solo parte de esta fotografía, ejecutamos el Crop y tenemos solo parte de la fotografía. Y bueno, este sería un poco el Ubuntu Touch para teléfonos y tabletas. ¡Gracias!